...de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los carros del fuego del maligno y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y venando en ellos con toda perseverancia, es la ranura del verdadero genuino cristiano el cristiano tenemos un armamento, hermanos, que no cualquiera por ahí en el mundo lo tiene, no y no hay ninguna en el mundo que lo tenga, las armas suyas y las mías como dijo el mismo apóstol Pablo en la primera en la Carta de los Orintios nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir destrucción de toda fortaleza y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios ustedes estamos armados, iglesia ustedes tenemos un armamento, no porque el arma no armas celestiales armas que no importan en ningún lugar sin culpa de esta tierra sino para por medio de esta palabra y el verdadero padre estamos armados y esas armas tenemos que sacarlas a trabajar porque cuando las armas, hermanos, no se saquen, se auxilan, sí o no? empieza a querer disparar, hermanos, ¿qué pasó? dice, no me funcionó, hablando malamente, yo creo, literal pero cuando aquella persona tiene que arma limpiándola todos los días limpiándola y asegurándose que todo está muy bien, ¿eh? está listo para disparar usted, yo estamos llenando lo que está de verdad esta palabra en cualquier momento de que Dios se levanta contra la iglesia contra usted, contra mí tenemos la palabra de Dios tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y por eso, mis amados hermanos no se dejen de estar en la obra